¡Gracias! Buenas tardes a todos y a todas, estamos profundamente felices de recibirlas y recibirlos en el IFE de 12, junto con ATEN, en esta celebración de la educación inicial. Y no tengo miedo de perderte, porque la verdad es que no te tengo, si vivimos juntos y te quiero. Estamos también contentos de estar acá porque es un IFED, es un IFED que a diferencia de todos los IFED del país, tiene equipos directivos elegidos por los compañeros. Puede afrontar los embates que el sistema y la falta de recursos les da porque están consolidados como trabajadores. Otras, lamentablemente, instituciones a lo largo del país están sufriendo la presión para ser vaciadas. Ejemplo de ella es la nunca abandonada pretensión de criar la UNICADA, que no se ha creado aún por el esfuerzo enorme de los trabajadores y trabajadoras de todo el país, y especialmente de la Ciudad de Buenos Aires. Y digo que es un orgullo para nosotros estar en el IFED, porque junto al resto de los IFED de toda la provincia, venimos desde ATEN sosteniendo esta lucha por disputar más políticas públicas al Estado, que significan más recursos. Esta quizá también es una oportunidad, digo, no pudo venir a la por razones que nos exceden como sindicato y además como organización del Instituto, pero que sin duda abre la puerta para que podamos discutir entre nosotros y entre nosotras qué es lo que estamos haciendo en nuestras salas. Pone a disposición el conocimiento, la trayectoria y la militancia de las compañeras que trabajan en este Instituto de Formación Docente, que como bien ha dicho Susana, han sido sin duda referencia importante para el nivel superior en toda la provincia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!